Severos problemas viales se presentan en estos momentos a través de la autopista México-Pachuca entre San Juanico y el anillo periférico Río de los Remedios. Esto se debe en gran parte a un grupo de manifestantes, los cuales mantienen bloqueada esta importante arteria con dirección hacia la Ciudad de México. Ellos son familiares y amigos de Lourdes Montserrat Vázquez Reséndiz, la cual, a decir de ellos, se encuentra desaparecida desde el primero de marzo. Esta joven tiene 15 años de edad, acudió a la escuela y su madre asegura que desde ese día no se sabe nada. Ellos han decidido cerrar la circulación para exigir que las autoridades les den informe acerca de las investigaciones, ya que cada día que pasa es importante. Los problemas viales incrementan minuto a minuto, a pesar de que en algunos instantes abren la circulación, lo hacen de forma intermitente. Este grupo de manifestantes no se va a retirar hasta recibir una respuesta, pero sobre todo saber cuál es el paradero de Montserrat. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.